Mientras pasa el tiempo y los dos aquí No es un sueño, me siento feliz Se va cumpliendo lentamente el gran ideal De seguir juntos hasta el fin O como magia o como encanto Esto que nos ha unido tanto Y te vas quedando lentamente en mi corazón No me explico la razón Del por qué te estoy queriendo tanto Y no puedo controlarlo Tú y yo somos ese par Que estaban perdidos en alta mar Gracias al viento y con su amor Nos unió Y para amarte mucho más Bastará un beso y nada más Para unir un solo corazón Gracias al viento Gracias al viento Aún no entiendo Cómo fue Que fue creciendo este loco querer Tal vez fueron cosas o bellos momentos Que te fui sintiendo Cada vez dentro de mí Fue de repente, fue un solo camino La única opción era estar contigo No hubo razón ni una explicación Así es como nació Este amor entre los dos Que en cada beso yo Que en cada beso yo siento que crece Y juro quiero estar contigo Y juro quiero estar contigo siempre Tú y yo somos ese par Que estaban perdidos en alta mar Gracias al viento Gracias al viento y con su amor Nos unió Y para amarte mucho más Bastará un beso y nada más Para unir un solo corazón Tú y yo somos ese par Que estaban perdidos en alta mar Gracias al viento Gracias al viento Y con su amor Nos unió Y para amarte mucho más Bastará un beso y nada más Para unir un solo corazón Gracias al viento Notas en vivo Gracias al viento